Hoy juega el Tri, el equipo que el pasado viernes apenas si pudo con El Salvador, ahora tendrá que jugar contra Honduras. Pero el técnico de la selección mexicana, Juan Carlos Osorio, dice, no me preocupo, me ocupo en trabajar con mi equipo. Y vamos con más detalles del partido de hoy ante Honduras. Para Juan Carlos Osorio, técnico de la selección nacional, el partido contra Honduras en la última jornada de la primera fase de las eliminatorios mundialistas de la CONCACAF representa una oportunidad para reencontrarse con la afición tras la goleada de 7 a 0 ante Chile en la Copa América Centenario. Como equipo, lo más importante era la reacción y creo que los muchachos, la verdad, lo asumieron muy bien. Hay un fuerte espíritu de equipo. Tras las ausencias por lesión de Oribe Peralta, Javier Hernández y Raúl Jiménez, Osorio contempla a Martín Barragán y Ángel Sepúlveda como posibilidades en el ataque. Creemos que Martín es más para jugar acompañado, Ángel, creemos que hacen mejor la función de jugar solo arriba, lo hace en su club, uno de los dos posiblemente. Sobre la posibilidad de realizar más cambios en el once titular, el estratega nacional explica que en la portería podría mantenerse Guillermo Ochoa como titular, mientras que Irving Lozano podría entrar por Javier Aquino, quien salió con algunas molestias ante El Salvador. Nuestra idea era que jugaran los mismos once que jugaron en el juego contra Chile. Por su parte, el zaguero Héctor Moreno descarta que exista temor de sufrir otro a este caso ante los catrachos, como hace tres años cuando José Manuel de la Torre, el Chepo, era el técnico. Esto ya quedó atrás, es pasado y nosotros pensamos en el futuro y lo que nos toca hacer de ahora en adelante nada más. Informó Alberto Cévez. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Suscríbete al canal!